¿Qué apoyos necesitaría para vivir de forma independiente? Primero, que me encanta estudiar la batalla. Y también, que me invito a los médicos, que a consulta médica, estudiar la batalla, ya que con los médicos de ir a hacer una radiografía, no me pude ir a hacer una radiografía sola, porque las maquetas de la radiografía, e incluso la consulta, la tengo adaptada. Al igual que los supermercados, tampoco están adaptadas, porque la gente sentiría, si alguien quiere un producto, lo adentro. Abollos que necesito, pues, en aquellas cosas que yo no puedo hacer. ¿Como por ejemplo? Es para cosas tan básicas, como levantarme o acostarme, o comer, o lucharse, cosas tan básicas como dicen. Efectivamente. Efectivamente, Juan. Con esa ayuda, tú podrías tener una vida independiente, con ese tipo de apoyo. Y para José, ¿qué apoyos necesitas para llevar una vida independiente? Para llevar una vida independiente, los apoyos que necesito son casa, transporte y una economía suficiente. Muy bien. Porque con una economía suficiente, ¿qué harías? ¿Pagar a, por ejemplo, un asistente personal que te ayude a realizar lo que Juan no ha estado diciendo? Perfecto. Los apoyos que yo necesito para mi vida independiente serían, lo primero, un asistente personal o más personas para que me puedan ayudar en mi día a día, para mejorar mi calidad de vida. Y luego, para un poco más allá, sería que todo estuviera, donde yo vivo, todo estuviera totalmente adaptado. Para tener una vida independiente, necesito los siguientes apoyos. Un asistente personal, un baño adaptado y para ciertos momentos del día, para hacer las referencias, cualquier referencia, una grúa. 16 16 17 18 24 00 19 21 22